Y hola, hola mis queridos aventureros, qué gusto saludarlos nuevamente, yo José Luis Galvez junto a ustedes en una nueva aventura. Esta vez estamos en Loja y como se puede observar en las imágenes, estamos justamente en el Festival de Artes Vivas, la sexta edición. Sí, este año ya se puso a desarrollar justamente por los cuidados que tenemos. Ven que estamos con mascarilla, tenemos que tener distanciamiento social, alcohol y todo eso. Y este año ha sido ya, digámoslo así, un año de inicio nuevamente para este Festival de Artes Vivas. En las calles se ve de todo, se ve expresiones artísticas, se ve música, se ve arte, cultura, de todo. Y en esta aventura me van a acompañar ustedes, así que mis queridos aventureros, vamos a ver qué encontramos aquí en las calles de nuestra linda Loja. ¡Vamos! Desde Mindo, desde Chocuandino, de Pichincha, venimos a compartirles nuestro color, nuestros colores. ¡Vamos, de Viva Loja! Que se sienta ese arte. ¡Vamos! 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 Y mis queridos aventureros, como les decía, en cada lugar que caminamos, en cada paso que estamos dando aquí, en la calle Bolívar, encontramos arte. Y miren, aquí están haciendo un grupo de jóvenes, un grupo de artistas, porque no les podemos llamar de otra manera, están pintando en la calle. Miren, ¿qué les parece? ¿Sí ven? Es un espectáculo increíble ver cómo fluye, cómo van haciendo y cómo van haciendo y ejecutando cada parte de este cuadro. Vamos a ver si lo vemos de frente para ver de qué se trata o de quién no se trata, a ver si le podemos encontrar forma. Bueno, ya conversamos con alguien de ellos, para que nos explique quiénes son. Miren. Como pueden ver, amigos, son un grupo de jóvenes, no solo es uno, son varios jóvenes los que están ejecutando este cuadro. A lo que podemos encontrar, bueno, lo que podemos darnos cuenta es que cada uno tiene una parte específica del cuadro, ¿sí? Que tienen que ejecutarla, por ejemplo, aquí el amigo tiene una parte en su teléfono y es la que está haciéndola ahorita, justamente, en el piso. Y así está cada uno de ellos, miren. Allá también tienen el teléfono y los jóvenes amigos que están en ese lado de ahí, del frente, son los que están dándole ya a lo que parecen los toques finales. En esa parte del cuadro, ¿saben qué? Muy bonito, se ve muy bonito. Los detalles son increíbles, o sea, amigos, en verdad no es porque, porque quiera ser exagerado o algo, pero miren, los detalles son increíbles. Son muy, muy buenos los detalles, ¿sí? Y yo supongo que esto, este cuadro para hacerlo sí les tomó, y les está tomando algunas horas. Bueno, sigamos, continuemos más haciendo el recorrido por aquí, por las calles de nuestra linda loja. Hay más cosas que ver, aquí están pintando, ¿se acuerdan? Hace un momento vimos los cuadros hechos con spray, aquí lo están haciendo, vamos a que vean un poco. El arte se lo vive al máximo aquí, en la ciudad de Lóquil, justamente en este festival de artes vivas. Vamos, continuamos. Increíble, increíble. Bueno, yo trabajo con alambre, en realidad son limpia pipas, y con eso pues tuve el ingenio de crear lo que son las arañas, los escorpiones y todo eso. Aparte trabajo los duendes también, un poco de joyería, trabajitos de cuero, que compro el cuero en Ambato, por cierto, muy bueno. Y pues nada, viniendo aquí al sexto festival, pero he venido a todo. Queridos aventureros, algo que me llama la atención, y en verdad sí vale hacer un llamado, digámoslo así, de atención a las autoridades, es que si me viene a la señora que está ahí, que canta lindísimo y tiene una voz increíble, es una persona con discapacidad, o con capacidades diferentes. Pero ¿saben qué? Ella representó a nuestra ciudad, a la bella ciudad castellana y musical de Loja. Estuvo en un concurso nacional donde todo mundo supo que ella era lojana, que ella participó por Loja y todo eso, pero ¿sí ven dónde está? O sea, no estoy criticando, pero sí, un pequeño llamado a las autoridades, ¿no? Que hagan algo, o sea, que puedan apoyar al talento propio, al talento lojano que ha dejado ya en alto nuestro nombre, pero que lastimosamente falta mucho por hacer. Entonces, perdón, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero sí hacer un llamado a las autoridades, que se tomen en cuenta eso. ¿Sí? Así que bueno, son cosas, digamos que es un entre paréntesis, dentro del festival y vamos a seguir viendo qué más encontramos. Señor, ¿para dónde va el video? YouTube. ¿Para dónde? Para YouTube. Para YouTube. Un saludo para la gente de YouTube que nos está viendo, estamos aquí, los cómicos, la familia de la risa. Yo soy un cómico, aquí me han conseguido un cuy, señores. Saluda, saluda a la cámara. Ahí está, señor, el saludo le gustó. Sí, ya son cinco dólares, por favor. Ahora, ¿puedo mandar un saludo? Ándale, ya le doy. ¿Un saludo? Sí, hola, ya. Digo, un saludo. Ya, listo. ¿Alguien más de este ladito? Sí, mira, me estamos luchando, mira, me estamos luchando, mira, me estamos luchando, mira, me estamos luchando, me estamos luchando, ay, mucho, cuéntalo. ¿Saben qué, mis queridos aventureros? Es muy bueno poderse reír, es muy bueno escuchar un momento también a estas personas que hacen arte de esa manera. Entonces, si podemos apoyarlos, hagámoslo, ¿no? Siempre cuidándose con alcohol, haciendo la vida de separación y todo eso, pero cuidémonos, que eso todavía está latente, digámoslo así, el tema justamente del virus. No me gusta decir el nombre. No, es darle mucha importancia. Así que dejémoslo ahí con el virus nomás. Miren, 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 miren. ¿Quiénes son amantes de los payasitos? Aquí tienen payasitos también. A mí, por lo personal, no me agradan mucho, así que mejor íbamos caminando. Miren, el sombrerero. ¿Quién no lo conoce del famoso sombrerero? Suscríbanme acá abajo de qué película es, a ver si ustedes se ubican. Miren, miren. 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 ¿Cómo lo harán? ¿Alguien sabe? Miren, están prácticamente los dos levitando, prácticamente. Si alguien sabe, escríbanos, cuéntenos, díganos cómo lo hacen. Pero de que llama la atención, llama mucho, mucho la atención. Mis queridos aventureros, les cuento algo, se me acaba de hacer realidad mi sueño. Estoy frente a Optimus y a... ¿Cómo se llama? A ver, ayúdenme ustedes a ver quién es él. ¿Se acuerdan ustedes quiénes son? De los famosos transformers. Aquí están Optimus y... Bombolet. Está bonito, ¿no? ¡Mira! Mis queridos aventureros, ¿quién no es fanático de Badlo? Aquí lo tenemos, miren. Badloet en las calles de Loja. Está junto a su querido y épico amigo o enemigo, digámoslo así, ¿no? El señor Guasó. Nosotros seguimos caminando, vamos a ver si nos dirigimos. Ya terminamos justamente la calle Bolívar, donde se había destinado todo el largo de la Bolívar para este festival, pero también hay calles transversales que también están apostados, personajes, arte, cultura y todo eso, así que vamos para allá. Vamos a seguir recorriendo así. Vamos. Bueno, en ese momento ya estamos, amigos mis queridos aventureros, estamos sobre la calle 24 de mayo, que es otra de las calles que también se preparó justamente para este tema del Festival de Artes Vivas. Como podemos ver, miren, esta calle es una de las más típicas de aquí de Loja, porque justamente es una de las calles céntricas que tiene a sus costados vegetación. Tiene bastantes árboles, como ven, y se ha aprovechado esto para poder poner luminarias y que se vea así de bonito. Mis queridos aventureros, para contarles un poquito más y hacer un poquito de historia, el Festival de Artes Vivas, esta edición es la sexta edición, recordando que justamente hace, bueno, el año anterior no se la realizó por tema de pandemia mismo y este año se le está retomando. Estamos viendo de que, en verdad, se está tratando de hacer de la mejor manera. Se está buscando alternativas para que artistas, quienes hacen expresión artística y todo eso, puedan llegar y puedan mostrar, ¿no? Todo su arte, pero siempre, siempre, en verdad, tomando en cuenta que todavía no pasamos esta emergencia sanitaria. Seguimos con mascarillas, seguimos cuidándonos y todo eso. Pero espero que les haya gustado, que hayan disfrutado junto a nosotros también de todas las expresiones artísticas que se dieron aquí en la ciudad de Loja. Esperamos que los nuevos años que se vienen sean mucho mejor a este. ¿Y saben qué? Síganos, compartan y suscríbanse. Saben que eso a nosotros nos ayuda mucho. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y recuerden que personas como ustedes, como nosotros, y como todos los que están aquí y han venido al Festival de Artes Vivas, hacemos girar el mundo. Nos vemos en una próxima.